Me convierte en Comanche. ¡Comanchería! Hace casi 10 años, el 19 de junio de 2014, Felipe VI era proclamado rey en Madrid. Con esa coronación, ese relevo generacional, se buscaba perpetuar la institución monárquica y relegitimarla. Recuerden que por aquel entonces, 2014, los escándalos de corrupción acorralaban al rey Juan Carlos y su popularidad había caído en picado. Y eso que por entonces solo conocíamos la punta del iceberg de todos los delitos cometidos por el monarca. Forzado a abdicar en su heredero, Felipe VI, rumbo a un retiro dorado en Abu Dhabi, Juan Carlos I, rey de España por la gracia de Franco, ponía fin a 39 años de reinado como jefe del Estado español, una monarquía parlamentaria, como reza la Constitución, del 78. Pero volvamos a la coronación. Madrid entero se blindó en un despliegue policial de 7.000 agentes, mientras el nuevo rey atravesaba el centro de la capital en Rolls Royce, camino a Palacio Real y escoltado por la Guardia Real a caballo. Miles de personas jaleaban al nuevo monarca en ese Vivan las Caenas, que siglo tras siglo continúa siendo el lema más representativo de una parte de este país. Y mientras, otras personas, esa otra España que no es corte, sino villa, pueblo, se manifestaba con un lema muy distinto, Viva la República, lo que les costó registros, detenciones y causas judiciales. Diez años después, la monarquía busca relegitimarse bajo nuevos códigos, entre ellos la juventud o incluso el feminismo. Pero la corona española sigue representando el pacto de las élites del régimen del 78 y la impunidad del Borbón y su corte, que no ha pagado por ninguno de sus delitos. Y, por cierto, ha dejado clara su apuesta por el bloque reaccionario, desde aquel discurso del 3 de octubre, validando el A por ellos en el contexto del pluses catalán. Con el 14 de abril en la memoria y en el calendario este mismo domingo, dentro de dos días, ¿qué le debemos al legado republicano que nos precede? ¿Qué significó el proyecto republicano para las clases trabajadoras, para las mujeres, para las relaciones internacionales, para la propia imagen de España? Hoy hablamos de república. Bienvenidas. Bienvenidos y bienvenidas, Comanches, a nuestra habitual cita de los viernes. Estamos en vísperas del 14 de abril y en Zona Comanche hemos querido hablar de república. Pero no solo de república en cada ave memorialista, sino por el contrario, de esa república que se viene. Y para eso cuento en la mesa con Rafa Mayoral, abogado y analista. Muchísimas gracias por estar con nosotras. Muy buenas. Irene Sugasti, periodista y politóloga. Bienvenida, como siempre, a Zona Comanche. Raúl Sánchez Cedillo, de la Fundación de los Comines. Gracias por estar aquí. Y Diego Cañamero, desde Andalucía, jornalero andaluz. Muchas gracias, Diego, por estar con nosotras. Gracias a vosotros. Como siempre, antes de empezar las reflexiones, vamos con el resumen de Zona Comanche en el punto de mira. Un 14 de abril llegaba la Segunda República a España tras un descrédito cada vez mayor de la monarquía de Alfonso XIII y el sistema canovista. Una monarquía parlamentaria que se remontaba a 1876 y cuya legitimidad era cada vez más puesta en cuestión. La república entonces prometía un horizonte distinto de igualdad. Hoy la monarquía atraviesa también un descrédito creciente. Desde el CIS no se pregunta por ella en un afán de protegerla. Y desde 2011 en particular, con la fuerza del 15M como movimiento popular que impugnaba al régimen del 78, se vio obligada a dejar caer a su monarca para salvar la monarquía. Juan Carlos I abdicó, y hoy sabemos que su corrupción comprobada no le vale la cárcel ni una condena. Pero sí le valió una salida forzosa. El 3 de octubre, el rey Felipe VI dio un discurso que dejó claro que la Casa Real ataba su destino a su apuesta por un bloque reaccionario. El a por ellos dio un nuevo color a la actual monarquía, y en un contexto de descrédito creciente, este fue un episodio clave. Pero, ¿cuál es la alternativa? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de república desde la izquierda? ¿Es la república condición de necesidad para un horizonte progresista? En el marco del 14 de abril, hoy, en Zona Comanche, nos hacemos preguntas republicanas más importantes hoy que ayer. Quiero empezar contando que hay un manifiesto que ha sido originado en los Ateneos Republicanos de Madrid, de los barrios de Vallecas, de Carabanchel, también como del municipio de Rivas, Bacía Madrid, está firmado por muchísimas personas. Pero lo interesante es que además se convoca a una marcha el 16 de junio, y el lema de las marchas es por donde quiero empezar. Es Felipe VI, 10 años bastan. Mi pregunta del minuto sería, ¿por qué Felipe VI debería ser el último monarca? Bueno, lo primero, porque empezó lo de los borbones, empezó con Felipe V, y la verdad que quedaría muy bien si terminara con Felipe VI, y así cerramos la serie histórica, ¿no? Esa es la primera. La monarquía en España de vez en cuando se va, y lo importante es que cuando se vaya no vuelva. Yo creo que esa es una de las cuestiones clave. Lo primero, que está en una profundísima crisis, que hace evidente que es una institución corrompida, y hay un juego para intentar decir que el problema es, como siempre hacen, el problema siempre es el anterior, y es estructural, ¿no? Creo que hay una cuestión que sí es evidente, es que los borbones han sido una dinastía que ha tenido como seña de identidad la corrupción, ¿no? Y hay un elemento que además es muy difícil de tapar, aunque sigue estando encima de la mesa, y es que en esas dos fundaciones que se han hecho públicas, donde Juan Carlos era beneficiario, y por lo que se ha montado todo este escándalo, a raíz del descubrimiento, es que Felipe VI también era beneficiario. Es decir, Felipe VI también está manchado de corrupción, aparte de tener una sintonía con los sectores más reaccionarios del Estado. Irene, pues bueno, a lo que ha comentado Rafa, por no repetirme, yo es que además añadiría que no solamente lo que son los borbones, sino lo que representan y a quién beneficia que sigan ahí los bombones, ¿no? Porque al final son toda esa élite decadente que cree que ha patrimonializado el Estado, que considera que es suyo, y que además se presenta en lo más retrógrado y conservador y patriarcal del régimen, y además que en concreto creo que los borbones son un pilar fundamental del régimen de 78, de su continuidad, de la continuidad del franquismo y de la estructura institucional del régimen. Entonces, claro, que es condición de necesidad acabar con la monarquía para poder construir cualquier horizonte democrático en el que no se esté hurtando la soberanía, la ciudadanía, la capacidad de decidir nuestro autogobierno y las instituciones que nos gobiernan, y la jefatura del Estado, por supuesto, tendría que ser la primera, ¿no? Raúl. Bueno, yo creo que, como en términos genéricos, toda monarquía está asociada al privilegio y a la corrupción, es intrínseco la cuestión, el Estado de Derecho nunca se definió precisamente para afectar a la monarquía, es un Estado dentro del Estado por definición, y en esa medida cualquier transformación sustancial tiene que ser republicana, ¿no? Ahora bien, en el caso concreto del Estado español, yo creo que vamos a cumplir 50 años de monarquía parlamentaria, y entonces este régimen específico en el que entran muchos factores, ¿no? Yo creo que, a diferencia de la monarquía de Alfonso XIII, en este régimen hay que tener en cuenta el resultado de la Segunda Guerra Mundial y la exigencia del welfare state y de una progresividad a los derechos, ¿no? Esa secuencia se interrumpió con el 15M, ¿no? La posición del nuevo monarca, yo creo que se quedó muy de manifiesto en el octubre catalán, y en esa medida, pues, ha demostrado que es igualmente otro tapón para ese tipo de transformaciones. A mí me parece que, más allá de la cuestión genérica, hay que analizar los comportamientos de las casas reales, y de esta ha demostrado que es un tapón y, por lo tanto, garantiza que esas transformaciones necesarias, territoriales, sociales, postcoloniales, no se van a dar. Voy contigo, Diego. ¿Por qué Felipe VI debe ser el último monarca? Bueno, porque la monarquía siempre ha estado vinculada a la corrupción y a los golpes de Estado, ¿no? Y de otras razones porque en la transición política no la impusieron. Ya Suárez dijo que si hubiera habido un referéndum entre, o bien, la república o monarquía, podría haber ganado la república, ¿no? Entonces, por las puertas de atrás nos pusieron una monarquía que realmente representa el pasado, ¿no? Y, por lo tanto, yo creo que es lo que tenemos que intentar ver cambiar, esta situación. Esperemos que la sociedad española también consiga la mayoría de edad en este sentido y pongamos en marcha la tercera república. Han salido varias palabras. Privilegio, corrupción, golpe de Estado, derechos, representación. Voy a empezar por esa última. Creo que la decía aquí Sugasti. Pensando un poco en la monarquía que tenemos, pensando en esa figura de Felipe VI, pero en general de Casa Real, ¿a quién representa esta monarquía? ¿Por qué es importante dar ese paso hacia la república pensando en la clave de representatividad? ¿A quién representa Casa Real en este momento? Rafa. Hoy hablaba Pablo en Euskadi, hacía una disertación en torno al bloque de poder en España, ¿no? ¿Y cuál es el papel que juega, además, la monarquía junto con el resto de sectores que han detentado el poder en España? Las élites del Estado, donde se sitúa el alto funcionario de los jueces, el ejército, el poder económico, además un poder económico eminentemente patrimonial, y lo que viene a ser la concentración mediática. Eso es lo que conforma el bloque de poder, un bloque de poder centralista y un bloque de poder antisocial. Si tú quieres plantear una alternativa que plantee la democratización del Estado, que plantee la democratización de la economía y que plantee la democratización de la sociedad, la monarquía es incompatible. Es decir, el régimen democrático se basa en una cosa que dijo un señor hace mucho tiempo, que yo creo que lo sintetiza muy bien, que es el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo. Y en el esquema del gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo, la monarquía no cabe. A Libes 35 le ha venido muy bien tener al rey porque ha sido su representación política en el seno del Estado y como decía Victoria Aprego, siempre es bueno que haya alguien, como es la monarquía, que mantiene la institucionalidad por encima de los devenires políticos. Es decir, que la monarquía en España es preexistente. De hecho, la monarquía, España es un reino desde 1947. La guerra oficialmente, el estado de guerra, se termina en España en 1948. Es decir, que la reimplantación de la monarquía es el resultado del genocidio de la guerra en nuestro país. Y se inicia en el año 47 con una suerte de regencia por parte de Franco que posteriormente elegirá quién es dentro de la cadena sucesoria de los borbones el que le sucederá. Y tenía además en la ley de sucesión la posibilidad de elegir qué borbón iba a poner. Pero tenía que ser un borbón y España ya era un reino. Y creo que eso es muy importante a la hora de entender que la condición sine qua non para que hubiera democracia en este país fue que los sectores oligárquicos dijeron que tenía que haber rey porque si no había rey no habría democracia. Y creo que esa es la contradicción que hay que despejar. La contradicción entre el principio democrático y el principio monárquico que están en contradicción en España desde que se constituye como un estado nacional en el siglo XIX. Porque antes del siglo XIX las naciones no existían. Existían los estados pero no existían las naciones. Suba, sí. Bueno, claro, me ha gustado mucho que pensemos en el franquismo como una regencia y sin olvidar que Juan Carlos lo que aceptó en el 68 fueron los principios del movimiento franquista. Entonces fue una persona que entró por esa puerta a costa de su propio padre que eso lo cuenta muy bien Nieves con costrina siempre pues ya tienes un poco los miembros de lo que hay. Pero por bajarlo un poco así a clave más popular ¿sabéis que se dice ahora en el corazón y tal que hay dos cortes? Está la corte de Abu Dhabi y la corte de Zarzuela. Y que representan diferentes cosas. O sea, es que yo pienso que en realidad no. En realidad se reducen a lo mismo. Pero claro, el relato de dividirlas es interesante para poder legitimar una sobre otra. Pero es cierto que la corte de Abu Dhabi que la hemos visto este fin de semana pasado en la bodísima del alcalde y en la que hemos visto ese... Vos, Paul lo llamaba monarquía en rebajas. Esa restauración regia en la que vas a la boda de una prima tuya con la que te toca de lejos como de los 100 primos más que tienen pero vas ahí para que Juan Carlos se dé su baño de masas y para que normalicemos tener fotos oficiales de la familia corrupta al completo frente a la iglesia en un acto semioficial, casi una boda de Estado. Es una forma de legitimar esa parte. Pero luego está esa otra corte de Zarzuela de la que se habla mucho menos de su interna de Felipe el Transparente que también con costrina la llama así que me hace mucha gracia que si alguien se creyó lo de que renunciaba a la herencia y tal pues suerte para él o para ella que es una corte y que representa igualmente los mismos intereses que comentaba Rafa y es más, un gesto interesante por ejemplo es que hace poco con toda esta crisis que está habiendo en torno al sector monárquico ultraconservador que atiza Leticia y todo este tema se cesó al antiguo jefe de Casa Real que ahora es consejero creo que se llama Alfonsín y he metido uno nuevo que es perfil, pues un gabinetero militar en reservista que ha sido asesor de González Laya que ha sido asesor de Borrell en política exterior bueno, al final lo mismo es un asesor del bipartidismo en política exterior que es el que está tomando las riendas de Casa Real al final, que representan pues lo mismo solo que bueno, pues nos hacen creer que tienen esos diferentes ejes y probablemente haya posiciones diferentes en esas dos cortes pero al final el resultado es el mismo plantean un poco que representan los mismos intereses representan los mismos privilegios aunque hubiera esta suerte de división en el relato al menos entre una corte y la otra corte es lo que decía Sugastille pero al hilo de eso también y por meter otra palabra en clave democrática en el debate está el debate sobre la legitimidad y ahí es donde yo diría ¿cómo puede una institución que no goza de legitimidad o que al menos no lo podemos saber porque no preguntan por ello en ninguna encuesta mucho menos en el CIS por supuesto ¿cómo puede mantenerse vigente y cómo es que no existe una alternativa que plantea eso como el eje central de todas maneras para democratizar el Estado? Bueno, remitámonos en la transición quiero decir los dos partidos fundamentales de la izquierda el Partido Socialista y el Partido Comunista de España se declararon monárquicos esa es la parte por retomar un poco lo que sucedía con las derechas en la Segunda República estaba el bloque nacional los monárquicos golpistas de Calvo Sotelo etcétera con su gran ideólogo Ramiro de Maestu y compañía y luego estaban los posibilistas los que aceptaban la República la CEDA, Gil Robles, etcétera en la izquierda pues tenemos esa situación pero mientras que la CEDA en un momento dado conspiró activamente contra la República aquí no vemos ese comportamiento en la izquierda el PSOE es claramente monárquico los republicanos reales en el PSOE es que no están y en el Partido Comunista pues formalmente sigue siendo monárquico es un problema el republicanismo la falta de credibilidad de un partido históricamente republicano cuyo comportamiento y cuya apuesta por este régimen monárquico fue fundamental fue determinante tanto desde el punto de vista de la definición del Estado de la trayectoria de la transición democrática pero luego también desde el punto de vista de las bases materiales del poder constituyente en España que de hecho no se dio y eso es una cuestión es decir el movimiento obrero se desactivó los pactos de la Moncloa suponen eso es decir la ruptura era una forma obviamente un proyecto republicano o un protoproyecto republicano y era una expresión determinada de poder constituyente es decir la definición del poder constituyente en los años 70 en España se pactó que ese poder constituyente no se expresara y que en cambio se votara un plebiscito el referéndum del 78 es un plebiscito es una consulta sobre un poder ya constituido y bien constituido en aquel momento y con el PC completamente entregado y en esa medida ¿por qué esta monarquía pues tiene tiene apoyos? porque básicamente se desactivó ese poder constituyente y cuando se ha expresado que es en el 15M fundamentalmente yo veo esa dimensión no por la intensidad o la radicalidad del conflicto sino por esa expresión pura de poder republicano de las plazas que dicen vamos a decidir sobre todo entre otras cosas la forma del Estado pues tampoco esa secuencia ha determinado un ciclo político pese a que se han dado las mejores condiciones en 50 años porque insisto la degeneración monárquica era muy parecida a la de Alfonso XIII pues bueno los partidos de régimen han conseguido suturar eso de momento pese a cosas como el octubre catalán el problema es definir justamente un ciclo político en el que esa cuestión del poder constituyente que hubo con Atos en el ciclo del 15M con la cosa como process constituent o cosas el rodeo al congreso estaba muy en torno a esa cuestión de contraposición entre un poder constituyente desde abajo las marchas de la dignidad diría que también pero cuando luego se pasó al ciclo político institucional la república desapareció y eso yo creo que también es una cuestión no hay dudas de eso fíjate es una cuestión abierta pero no fue protagonista pero fíjate por primera vez hay un cuestionamiento por medio de diferentes iniciativas legislativas de la cuestión monárquica abiertamente y por un grupo superior a 50 diputados que nunca había pasado es decir y eso será desde las elecciones de 2015 es cierto que eso se iba aminorando porque evidentemente la aminoración de lo que suponía Podemos y Unidas Podemos y esa aminoración incluso la propia emergencia de sumar como planteaba como planteaba la propia Yolanda que ella no creía que fuera algo prioritario sino claro ella tiene como referencia y que está construyendo una referencia con respecto a Sartorius Sartorius esta semana hacía un acto y he leído una referencia sobre el acto y él plantea un federalismo sin cambiar la constitución que es el fraude que desgraciadamente venimos viviendo hace mucho tiempo es decir para resolver la cuestión territorial se nos habla desde determinadas posiciones en la órbita del Partido Socialista de identificar el federalismo con un autonomismo con un poco más de autogobierno cuando realmente el federalismo tiene dos pilares en la historia política en España que no es solamente los territorios históricos sino que es la municipalidad que es una de las grandes instituciones infrafinanciadas por parte del Estado y esa infrafinanciación ha dado como resultado la especulación inmobiliaria entre otras cosas es decir cuando hablamos de fortalecer el autogobierno o hablamos de la posibilidad de descentralizar y cuando hablamos de federalismo en España creo que hay que ir al buen federalismo que ha habido en nuestro país que es el que viene de Pimargal no el que nos viene del PSC que no es federalismo es otra cosa es otra cosa voy ahora con Diego y quería además recordar algo porque ha salido el tema de las instituciones después de un momento que podía ser por un tema constituyente lo que decías la pulsión constituyente de alguna manera un momento claro en los últimos años que es el del 15M como una oportunidad que podemos plantear que del todo no está cerrada a lo mejor o sí voy contigo Diego porque yo recuerdo que en esa institucionalidad por ejemplo tú fuiste diputado lo recuerdo claramente y un día fuiste al Congreso de los Diputados con esta camiseta que decía yo no voté a ningún rey no sé si tú lo recuerdas pero yo lo recuerdo clarísimo y al hilo de eso quería preguntarte porque estamos hablando de a quién representa esta monarquía también en clave territorial en clave andaluza precisamente a quién representa esta monarquía para ti en términos de clases y también en términos de territorios y de proyectos de país mira lo que está claro es una cosa y es que cuando el poder financiero el poder de los ricos apoya un determinado proyecto económico político o es fatura del Estado inmediatamente tú te tienes que poner en el lado contrario porque están defendiendo lo suyo están defendiendo fundamentales los privilegios la república fue totalmente derrotada en el Estado español y quien más puso para esa derrota fueron los terratenientes andaluces los terratenientes andalucía fueron los que más pusieron económicamente y toda su influencia para derrotar la Segunda República y esos mismos terratenientes en la transición política apoyan la transición política y la nueva constitución con la jefatura de Estado por la jefatura de Estado de la monarquía borbónica de Juan Cano entonces lo que está claro es que si ellos apoyaron el golpe de Estado y derrotaron a la República y esos mismos terratenientes impudientes económicos apoyan la nueva constitución y la jefatura de Estado nueva que es la monarquía está claro que estaban en la misma línea perfectamente en la misma línea lo que ocurre es una cosa y es que es muy importante también y es que la República en España porque en otro lugar hay República y hay una injusticia también tremenda en la estructura de Estado la República en España sobre todo el último periodo de la República tenía un contenido social muy importante de cambio en la sociedad y entonces por eso recordamos la Segunda República como una cosa totalmente positiva porque por sí solo el tener República pues la verdad que en Estados Unidos y República en Alemania y República en Francia y República porque el tema si domina el capitalismo y la sociedad de mercado y no se hacen políticas en favor del pueblo pues estamos en lo mismo dependiendo si tengamos monarquía que es una cosa totalmente antidemocrática pero aunque tengamos la República que es democrática no significa que con la República vayamos a cambiar todos los temas en favor de la clase obrera eso siempre va a depender de una correlación de fuerzas y entonces yo creo que aquí por ejemplo la Segunda República repito tiene un recuerdo para la izquierda muy profundo porque empezó con un proyecto de reforma agraria donde se expropiaron en aquel momento cerca de un millón de hectáreas que la recuperaron los franquistas incluso condenaron y mataron a muchos cooperativistas de los que habían conseguido esas tierras pero se empezaron a hablar de una profunda transformación de la sociedad más bien para lo público que para lo privado y eso es lo que realmente la izquierda está reivindicando porque en sí sola la República cuando no tiene contenido una palabra cuando no tiene contenido social no tiene ningún sentido es como una cascarabecía como un sarcan y democracia sin pan no significa nada y República sin reforma agraria sin que la economía esté al servicio del pueblo donde la democracia sea totalmente igualitaria para todo el mundo o la verdad que tampoco significa mucho por eso yo creo que las cosas las tenemos que llenar de contenido y para mí la República o la Tercera República que es la que se avecina y tendremos que luchar por ella porque entre estas razones la monarquía forma parte de un pasado totalmente corrupto y dictatorial y antidemocrático y había que cambiar esa correlación de fuerzas pero yo decía al principio que es necesario que la sociedad española también alcancemos la mayoría de edad y no le pegamos palmita a un rey que roba que se lleva los dineros que no representa nada que su impuesto lo paga afuera que ha maltratado al pueblo que no le ha importado nada del pueblo ni ha dado ningún ejemplo del pueblo y el hijo es exactamente igual porque claro el hijo que pasa que ahora no es igual que el padre pues ya está viviendo en la misma casa con la misma madre con la misma familia con los mismos dineros con los mismos impuestos y con los mismos robos que han hecho todos no quieran ahora vestir al nuevo rey o al rey hijo de que no es corrupto pues forman parte de esa corruptela y de esa corrupción por eso tenemos que cambiar porque yo y termino con esto en el tiempo de la república repito incluso en el año 33 el 10 de enero del año 33 cuando gobernaba una coalición de partidos entre el partido socialista y republicano que era hazaña el presidente asesinaron a 27 jornaleros por una ocupación de fin en Casa Vieja y estaba la república el tema es también una correlación de fuerzas es muy importante que el pueblo tome la rienda de su destino para ir transformando la sociedad mientras tanto ni con república ni con monarquía ni con democracia pues realmente las cosas siempre serán mejor en democracia y república pero si realmente queremos cambiar la situación el pueblo tiene que tomar su responsabilidad para cambiar la sociedad mientras que el pueblo no tome esa responsabilidad la sociedad se llame como se llame avanzará por coger esto último que ha dicho Diego porque me parece que ha abierto un melón que a mí me parece especialmente importante y que tiene que ver con que yo vengo de hecho de un país republicano y eso no quiere decir que por eso sea realmente un país donde haya una democratización del Estado no porque a veces damos por asumida esa contradicción república monarquía en lugar de la contradicción más bien democracia monarquía que me interesa meterlo porque vinculamos esta monarquía a la dictadura franquista muy rápidamente pero hasta qué punto realmente puedes vincular cualquier ejercicio republicano a una democratización real esto que ha dicho a mí Cañamero me hace sentido en clave latinoamericana trayéndola a España no se garantiza que una república ni sea necesariamente de izquierda ni sea necesariamente progresista ni necesariamente democrática entonces ¿cómo se abre ese melón? Bueno pues sacando las lecciones de la historia yo creo que ¿por qué hay monarquía en España? ¿por qué las repúblicas han sido episodios tan básicamente porque la continuidad del Estado del Estado colonial de clase no puede ser republicana en España? y cuando sucede una república el problema que ahí lo ha planteado muy bien Diego es justamente la relación de fuerzas en ese bloque republicano las lecciones de las repúblicas que han sido cortísimas y episodicas en el Estado español han sido primero que han llegado cuando todas las otras soluciones han llegado como por última instancia ¿no? y por así decirlo como una cierta dimisión de las clases dominantes que dejan hacer a un bloque republicano que ni estaba preparado ni estaba llevando la iniciativa sino que aprovecha una crisis ¿no? recordemos y en el caso y en el caso de la segunda república pues bastante lo mismo tenemos un episodio fundamental de crisis republicana que es el 1917 ¿no? donde tienes movimientos las juntas de defensa tienes la asamblea de parlamentarios y tienes la huelga general por primera vez de UGT y CNT ¿no? brutalmente reprimida con 71 muertos pero eso genera un ciclo de luchas donde está por ejemplo la huelga de la canadiense el pistolerismo el terrorismo de Estado brutal donde la monarquía se destruye o sea el sistema de la restauración acaba ahí pero luego viene la dictadura de primo y un régimen completamente descompuesto y ahí pues se dice es una república de los intelectuales de cierto modo sí porque el partido socialista estaba muy dividido ya por la colaboración de la UGT y de Largo Caballero con la dictadura y las posiciones más radicales paradójicamente eran del sector que luego fue más derechista o Esteiro y otros también o Indaliz o Prieto por ejemplo y eso significa que la república nace con una base popular muy ambivalente y sobre todo con una posición del movimiento obrero fundamentalmente dividida el hecho de que la CNT que era absolutamente determinante en los núcleos industriales del poder obrero no apostara por definición porque había dio procesos anteriores por la república explica un montón de cosas y lo que ha dicho lo que ha dicho Diego con respecto a lo que sucedió en Casas Viejas bajo hazaña era imposible que la república controlara el estado no controlaba si leemos los diarios de hazaña no controlaba obviamente a la guardia civil estaba por ahí Keipo de Llano todo tipo de golpes desde el principio o sea que hay que leer los diarios de hazaña o Eduardo González Calleja la república nace con nada más nacer ya están los golpes había golpes pero como un disparate continuo muchos fracasados en 1932 el de este joder como se llama bueno da igual perdón la memoria pero es muy importante como se llama el que se mató con el avión en Lisboa Sanjurjo la Sanjurjada etcétera etcétera fueron muy chapuceros pero es después de muchos intentos y después precisamente del bienio derechista que está lleno de antirepublicanos conspirando contra la república cuando la victoria del Frente Popular se da en una situación en la que ya las bases materiales del poder no están en manos del movimiento obrero ni están en manos de los sectores republicanos profundamente divididos entonces eso eso es fundamental para pensar una república termino perdón tenemos que ver que esta república se sostiene como ha dicho muy bien perdón esta monarquía como ha dicho Diego se sostiene en la dinámica fundamental de la continuidad del Estado que tenemos que ver eso como un elemento de inercia que siempre define pero el bloque histórico no ha variado mucho es sí es la boda de Almeida más o sea la aristocracia terrateniente y oligárquica defraudadora de impuestos corrupta completamente y la gran burguesía y luego fundamentalmente unas clases medias rentistas que insisto el proyecto de consolidación del régimen de Franco como esa monarquía es una monarquía también de clases medias a través del acceso a la propiedad etcétera y eso se vanagloriaba Franco delante de Kissinger ahorita no se preocupe aquí no habrá revolución porque tenemos hemos creado una clase media esa clase media es fundamental esa clase media es la que explica que el PSOE sea absolutamente monárquico porque la continuidad del Estado y por lo tanto de esas rentas parasitarias sobre el resto de las clases populares son una base fundamental y luego están justamente la colocación atlántica que es fundamental en esta monarquía y ese apoyo absoluto que tiene el jefe del Estado como jefe de los ejércitos y como responsable del derecho de paz y de guerra entonces para que haya una república tiene que resquebrajarse ese bloque pero tiene que redefinirse un poder constituyente de un movimiento obrero que hoy solo podemos imaginar como una multitud de las clases subalternas que sepa que tiene que transformar radicalmente el ejercicio del poder y eso es la república constituyente y como decía Diego no una república ocasional de descarte como han sido los ejemplos gloriosos etcétera pero han sido así en ese sentido tenemos que aprender a no repetir esa debilidad republicana Subasti bueno yo creo que es lógico que nos plantemos esa pregunta si una república no es suficiente obviamente una república no es suficiente no hace falta irse a América Latina mira Francia y además bueno luego podremos si tenemos un ratito hablar de la cuestión internacional ligada a la monarquía y la república que también es interesante pero no siendo suficiente es la base y además lo que comenta Raúl en ese proceso constituyente republicano es en el que es el horizonte en el que debemos pensar y trabajar qué tipo de república queremos porque tenemos la suerte de que tenemos todo por hacer para bien pero yo estaba escuchando y yo pensaba cuando yo estudiaba las oposiciones tienes que aprender el título 2 de la corona y te aprendes todo aparte de la cuestión de la sucesión y el género claro que ese sería otro tema te aprendes toda esa lista de atribuciones que tiene el rey mando de las fuerzas armadas nombramientos ceses bla 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 y que todos y luego claro tú estudiabas eso después te metías 169 artículos entre pecho y espalda que no es poco y te pedían que justificaras esa anomalía democrática que estaba en una constitución que es la monarquía y te dices madre mía me he estudiado 400 temas sobre democracia Toqueville y ahora tengo que justificaros que esto esto se casa con lo otro y además entonces me acuerdo que nos hacían escribir ensayos y ensayos sobre la monarquía parlamentaria como modelo democrático con ese aforismo del rey y reina pero no gobierna que es una cosa que nos hacían repetir mucho y a partir de ahí desplegar un argumentario que no se creía ni el tato pero todos poníamos en el examen para aprobar y creo que esa figura del referendo real y esa impunidad que tiene basada en que el rey es la inviolabilidad de su figura y entonces tú dices cualquier constitucionalista que estudie la norma extranjero tiene que flipar este señor es inviolable el señor tiene el refrendo es irresponsable de todo lo que firma de todo lo que hace excepto los nombramientos de su propia casa militares y civiles que eso tiene tela marinera pero luego vemos un señor que entra y sale del país habiendo cometido que sepamos por los cinco directos fiscales que están ahí ha robado ha cobrado comisiones millonarias ha aceptado regalos ha hecho la mitad de cosas además la sabemos yo digo que le demos más a Corina y a Bárbara Rey detrás por la transparencia de Zarzuela que a la fiscalía vuelvo que me estoy yendo de la olla pero creo que en la cuestión española en concreto la república ya tiene una carga ya tiene un significado y esa construcción y ese horizonte republicano en el que pensamos no debe construirse como oposición a este proceso a este proyecto monárquico o a esta herencia monárquica y borbónica en concreto creo que tiene que ser mucho más pero que partimos de unos miembros de una herencia histórica muy bonita y de unas bases que son ya lo suficientemente potentes como para que ese proceso constituyente ya plante y destruya muchas de las cuestiones que heredamos con el régimen 78 y que tienen que ser abolidas para poder construir desde abajo tenemos como muy buenos miembros el republicanismo español yo creo que es un republicano que tiene una herencia muy hermosa y escuchando a Rafa en un acto mis referentes del republicanismo son Rafa y leer mucho el hola yo con esas dos cosas ya me articulo que él decía que bueno que no es una cuestión de ir con prisa y que no es una cuestión tampoco de ponernos a votar referéndums de monarquía así y monarquía no sino precisamente lo que comentaba Diego lo que comentaba Raúl vamos a generar ese proceso constituyente en el que pensemos qué apellidos le queremos poner a la república lo que decía Diego yo ahora mismo no sé qué apellido le querría poner pero sí que tengo claro que el proceso de construcción de esos apellidos es fundamental para su construcción y simplemente que eso ocurre como empezó en el 15M ocurrir y existir ya es radicalmente republicano y profundamente transformador aunque luego no sea lo que oye me gusta la idea de lo de los mimbres que ya existen de alguna manera y a partir de ahí digo por tener el vaso medio lleno también es verdad que hay un precedente es verdad que hay historia tal vez no tendremos los apellidos intuyo que no serán compuestos tampoco pero me parece interesante plantearlo en esos términos lo que ya hay a partir de ahí Rafa un poco en esa línea esa república que hay que constituir que por supuesto tiene que haber un proceso constituyente yo estoy en esto muy de acuerdo además se me sale ahí nuevamente la latinoamericana de dentro pero sí lo que ya tenemos por ponerlo un poco de forma ¿qué es aquello que ya tenemos? Bueno yo creo que para empezar la república en España significa una cosa diferente a lo que significan el resto de países porque los procesos políticos entre los cuales se ha habido una república en nuestro país han sido muy breves muy concretos y con unas características sociales muy determinadas porque hay una alianza entre la aristocracia y el poder económico en nuestro país para constituirse en bloque de poder con lo cual se excluye la posibilidad de la participación democrática en la conformación del estado y la república significa hay algo que si os fijáis a la derecha y sobre todo a los oligarcas cuando oyen república se ponen súper tensos y todo el mundo dirá pero si por qué si en Alemania claro pero es que la república en España significa que la clase trabajadora que las mujeres participen y dirijan el proceso político lo condicionen la primera república supuso la primera vez que la clase trabajadora participa del proceso político y además hay un momento en el que se da además una rebelión cantonalista y ponen en orden del día la posibilidad de la construcción de un proceso federalista que además conectaba con lo que había ocurrido en la comuna de París en aquella época es decir la república en España es muy plebeya y la segunda república significa la emergencia de la participación central de la clase trabajadora en el proceso político tanto en la primera parte para que se pueda constituir el pacto republicano de 1931 es decir en 1923 hay un golpe de estado porque no hay una alternativa política a la monarquía y eso permite una involución en el año 31 hay un bloque histórico que empieza a articularse pero solo se articula desde el momento en que empieza a participar la clase trabajadora y en el año 36 se da una alternativa popular al régimen oligárquico a lo que era la oligarquía en ese momento nuevamente con la participación activa de la clase trabajadora es el primer momento en el que en nuestro país un albañil ha sido presidente del gobierno una trabajadora ha sido la primera vez que una mujer ha sido ministra ha sido también una ministra que venía de una organización obrera y estamos hablando de un momento que a nivel de clase significa muchas cosas y significa muchas cosas para la oligarquía hasta tal punto que ellos llegan a una conclusión la primera dictadura no les sirvió porque no fue lo suficientemente dura los grupos de castigo de Martínez ha salido en Barcelona no fueron suficientes y por eso se plantean un proyecto genocida que es algo que nos ha privado que se nos ha privado en nuestra memoria histórica que el proyecto genocida en nuestro país de acabar con una parte de la población es un proyecto de origen dentro del propio golpe de estado y Mola lo plantea en las primeras instrucciones es decir ellos tienen claro que quieren exterminar a una parte de la población y quieren depurar el estado de demócratas que posteriormente lo que harán es decir asesinarán una parte de la población los cuadros más importantes meterán en la cárcel la otra parte quitarán los bienes a una parte muy importante de la población también habrá un espolio y luego hay una depuración en el estado de los maestros de los maestros y de todos los funcionarios democráticos que habían ido introducciones en el estado y por eso además esa rémora que tenemos de un alto funcionario de nuestro país tan reaccionario y por eso tenemos también un atraso secular en nuestra universidad porque fueron vaciadas lo mejor de las universidades españolas tuvieron que salir del país porque no tenían un lugar es decir al final es el antiguo régimen representan los borbones el antiguo régimen el centralismo y la ausencia de democracia son la garantía oligárquica de que las cosas no se van a desmandar y por eso yo creo que la república en España tiene un componente que no tiene en otros sitios pero si te fijas en el debate que se está dando en América Latina que a mí me parece muy interesante Cristina Fernández de Kirchner cuando se en una de las alocuciones que hace con respecto al lawfare lo que plantea es que todavía ellos también tienen una parte del estado monárquico que es el estado que no está bajo el control democrático es decir esto nos abre la posibilidad de debatir en serio qué es lo que supone la democratización del estado eso significa como ocurrió en Bolivia que tuvieron que hacer un proceso constituyente porque no reconocían la realidad del pueblo y tuvieron que ir a un estado plurinacional nosotros vamos a tener que ir a un estado plurinacional pero ojo el que piense que la plurinacionalidad en España en el siglo XXI solo van a ser las nacionalidades históricas se está olvidando que quien hace que funcione este país todos los días habla 150 lenguas y esa realidad que es una realidad de clase porque es la clase trabajadora quien tiene todas esas nacionalidades más tarde o más temprano tendrá que ser reconocida por el estado hablando un poco en esa misma línea voy contigo Diego hablaba Rafa de estos miembros de república más bien plebeya que existen me gusta además poner esta palabra encima de la mesa pero también de la reacción del exterminio has mencionado incluso genocidio y no puedo evitar vincularlo por ejemplo con ese discurso del 3 de octubre del rey actual Felipe VI con ese a por ellos que legitimó de alguna manera y yo creo que mostró muy claramente que la apuesta de esta casa real ya ni siquiera es por guardar solamente el régimen del 78 sino apostar directamente por el bloque reaccionario ¿cómo se vive esto también en otros territorios? porque a lo mejor hay una visión también muy desde Madrid pero lo cierto es que en un contexto como el del procés catalán tienes al jefe de estado avalando el que pues haya porrazos y legitimando la represión que cometió en ese momento Mariano Rajoy contra un pueblo que lo que quería era votar literalmente poner urnas y votar ¿cómo se valora esto también desde otras latitudes en España? Sí a ver yo creo que hay que analizar en los contextos políticos actuales la derecha siempre se mueve en esos contextos que puede ganarse la opinión pública ellos son inteligentes lo tienen todo y tienen los medios de comunicación y tienen todos los mercenarios de la pluma para bailarle el agua y entonces claro en cada contexto ellos se marcan una teoría un dilema ante la sociedad para ganarse la opinión pública entonces lo de Cataluña realmente en el tema de la derecha ha sido clave para fortalecer una cosa que estaba un poco ahí muerta que ha sido el fascismo el fascismo en España fundamentalmente se ha fortalecido con dos o tres temas fundamentales el tema de la inmigración el tema del nacionalismo en Cataluña y algún otro tema más fundamentalmente de los privilegios de la gente que no tienen derecho a las paguitas a los subsidios cuatro o cinco temas ellos han ganado fundamentalmente una clase política de derecha reaccionaria la han levantado para fortalecer un poco lo que es el marco y el espacio de esas derechas reaccionarias es decir yo muchas veces pienso que estamos como cuando la SEDA la segunda república cuando se unieron todas las derechas fundamentalmente para bloquear el avance o el progreso que podía tener el bloque de la izquierda y en este momento están haciendo exactamente igual hay un bloque entre comillas llamado progresista y entonces la derecha lo que intenta es ese bloque de derecha fundamentalmente ideológicamente derecha con un mensaje que se puede ganar a las clases populares fundamentalmente para fortalecer ese bloque de la derecha y dominar el gobierno que es lo que en última instancia le queda porque ellos tienen todos los resortes del poder el ejército la policía los jueces ellos tienen todos los resortes pero también les falta en este momento el tema de la moncloa y también la quieren y están intentando con eso pero yo me refiero a que el tema por ejemplo decía Rafa que el tema de la república cuando el golpe de estado el segundo golpe de estado que dieron bueno fundamentalmente la dictadura no de Primo de Rivera sino la dictadura de Franco pues evidentemente hizo una escabechina eliminó todo sindicalistas poetas escritores maestros y en todos los pueblos en todos los pueblos eliminaron a todas las personas que eran un poco pensantes y tenían un poco de influencia de izquierda o republicana fueran alcaldes fueran sindicalistas o fueran personas normales yo en mi caso por ejemplo que no venga un poco yo soy de Campillo de Málaga de Campillo y allí tardaron las tropas en entrar cuatro meses porque el último pueblo fue los corrales de Sevilla y en Málaga hubo un poco de resistencia y a los cuatro meses entraron pues Campillo era la frontera de la república y los corrales en Sevilla era la frontera de la dictadura de Franco o del golpe militar de Franco cuando entraron en Campillo bueno aquello fue una escabechina es decir asesinaron asusilaron a mi abuelo por parte de mi madre mataron a mi abuelo por parte de mi madre a un tío mío con 18 años en manos de mi padre a mi abuela la metieron en la cárcel y a dos tías mías la pusieron a barrer en las calles con un moñito de rojo y le daban aceite recino y la ponía a barrer por las calles y no podía entrar a hacer sus necesidades ninguna casa del pueblo porque nadie le daba cobillo porque no se le podía dar cobillo a un comunista me contaba mi madre que esa abuela mía no podía llorar en su casa se tenía que ir a llorar a un campo que tenía a unos olivos que tenía a unas viñitas porque los comunistas no se podían llorar no podían llorar por los comunistas que anunció a fusilados es decir hicieron dejaron totalmente despoblada del pensamiento de izquierda a España pero yo me refiero que en la transición política tanto Felipe González como Santiago Carrillo realmente fueron una traición al pueblo español es decir ¿cómo se puede pasar de la dictadura a una democracia dejando intactos todos los poderes del Estado perdonándole la vida y perdonándole todo el genocidio que hicieron es decir que Fraga en el año 75 dio la orden matarlos a los últimos 5 personas de izquierda en España y fue uno de los que estaban haciendo la constitución española es decir no se cambió nada entonces al no cambiarse nada hoy realmente esta democracia monárquica esta democracia monárquica no solamente tiene un déficit democrático sino que representa lo viejo y lo añejo del franquismo esa es la pura realidad y entonces si hablamos de partidos de la república pues podemos irnos también a Estados Unidos que es el partido republicano y se ha convertido en la república más terrorista del mundo es decir lo que hace falta para cambiar la realidad y para que las repúblicas huelan a pueblo huelan a humanismo a solidaridad es que el pueblo participe fundamentalmente en ese proyecto el pueblo si no participa en ese proyecto de la tercera república aunque vayamos a la tercera república mediante un referéndum pero si el pueblo no participa y no pone todo cimiento y todo el corazón en ese proyecto de cambiar las sociedades realmente estaremos en lo mismo yo simplemente espero y confío porque el 15M y las marchas de la dignidad y el barrio de Gamonal y los mineros de Asturias y las marchas Andalucía en pie y las ocupaciones de fincas supusieron en el 2014 un entusiasmo colectivo de tal manera que realmente estuvimos a punto de cambiar muchas cosas en la sociedad si no fuera cío porque la derecha se puso a trabajar para romper todo ese proceso unitario que se había levantado en el Estado español y también internamente en lo que significa 15M llamemos Podemos pues también salieron realmente internos para romper fundamentalmente ese proceso que era muy interesante la izquierda nunca tuvo en España digo la izquierda más consecuente más honesta más solidaria nunca tuvo 71 diputados como tuvo Podemos o Unidas Podemos en el 16 o en el 17 no sé ya exactamente la fecha que fue y yo creo que eso es lo que tenemos que volver a recuperar el entusiasmo colectivo de la sociedad ¿para qué? para transformar la sociedad en una sociedad donde la gente sean felices donde la gente puedan ser solidarios donde la gente tengan cultura donde tengan una sanidad pública una educación pública donde la sociedad está al servicio del ser humano y no de los bandidos de los rateros de los ladrones que es lo que está hoy mismo toda la sociedad eso es lo que tenemos que intentar todos construir ¿cómo se llama? la tercera república pues vamos por ella pues hay varias cosas que han salido ahí pero una de las cosas que decía Diego y voy ahora contigo Raúl tenía que ver con cómo se pasa incluso también en la transición obviando que había que tocar tal vez los temas más de fondo y entonces al final lo que existe es esta mal llamada transición modélica mal llamada modélica por supuesto porque se mantienen esos mimbres también de la dictadura y precisamente del régimen y a partir de ahí pienso porque no puedo evitarlo está este historiador Paul Preston que habla de un holocausto español siguiendo un poco la línea de Rafa de genocidio de exterminio directamente también lo decía Diego y no puedo evitar vincularlo también con esta reescritura que buscan hacer desde las derechas por ejemplo hace tan solo unas semanas con los temas de estas leyes de la concordia como lo llaman entonces cómo vincular también esa reacción en contra de la posibilidad de un espacio constituyente republicano y plebeyo que necesariamente tiene que tener algún tipo de memoria que supone también recordar por cierto que esa transición no fue modélica es obvio que la derecha es posibilista sobre la democracia y sobre la monarquía democrática es decir el pacto constitucional es o esto o golpe vosotros veréis y cuando justamente con el 15M se empieza a impugnar más en los hechos que en las palabras ese pacto con respecto a derechos sociales democratización de la sociedad privilegios corrupción libertad derecho a decidir la cuestión territorial pues se dice bueno pues vosotros veréis ¿no? Vox no es más que una digamos una manifestación de esa convicción histórica ¿no? pero bueno sería muy interesante pero tenemos siempre el problema del tiempo en este programa al hilo de lo que ha dicho Diego porque todavía yo creo que nadie se atreve a hacerlo yo me gustaría no ser el único en hacer un en el buen sentido un revisionismo histórico un revisionismo constituyente un retrofuturismo de qué hubiera pasado si no hubiera habido bueno básicamente el compromiso del Partido Comunista y del Movimiento Obrero con respecto a la monarquía ¿no? porque se decía esto ¿no? recordemos el día en que Carrillo saca la bandera en ese congreso en esa reunión del Comité Central era ¿no? ¿verdad? en el hotel pues quién era este periodista no me acuerdo cómo se llamaba el que le dice a Carrillo oye a través de de Suárez o sacáis la bandera ahora mismo o es que hay golpe o sea que está la cosa y entonces parece que fue que salvó la democracia en ese gesto ese es el relato ¿qué hubiera pasado? si no sería muy interesante pero no sé si necesitamos otro programa para hacer ese retrofuturismo yo creo que obviamente aunque hubiera habido ese golpe hubiera sido absolutamente un desastre es decir hubiera sido inviable por la situación internacional y por lo tanto sobre la base de la fuerza popular que se había construido y que podía avanzar porque había obviamente tenemos el renacimiento de la CNT importantísimo en Madrid en Barcelona es decir un movimiento obrero que incluía las nuevas generaciones y el poder de comisiones obreras etcétera etcétera el movimiento obviamente popular vasco en Cataluña en Galicia en Andalucía etcétera hubiera sido bueno una situación probablemente de doble poder cuando todavía se estaban decidiendo muchas cosas en Portugal en Grecia estaba el final de la dictadura es decir es muy interesante hacer eso porque de lo contrario no vamos a salir de ese miedo fundamental que la transición significa miedo y es un miedo que asumieron los constituyentes insisto el Partido Comunista de España sumar es lo que es porque es esa tradición revivida también bueno pero perdonad yo creo que tenemos que mirar al futuro y ver la cuestión de de qué significa la república al hilo de lo que estaba diciendo Diego también es decir para mí hoy una república tiene que ser el momento un momento que que ataque la estructura real de poder oligárquico y de clase hoy que es fundamentalmente europea tenemos que ver eso que que esa que esa dimensión de la gobernanza y esa dimensión de la red de poder se ha profundizado con un invento inaudito que es la unión europea la unión europea no es si es un tratado de estados pero es mucho más estamos viéndolo como todo el proceso de la austeridad no fueron si un multinivel pero la comisión como directorio del capital ejecutivo es algo que no existía y tenemos que ver que la república española tiene que ser un momento de una república europea el movimiento obrero y lo ha señalado Rafa si lo queremos llamar así un movimiento de clase un movimiento de la multitud tiene que ser poscolonial es decir tenemos que introducir a la definición de republicana a todas las personas racializadas y eso significa que justamente la definición de la multinacionalidad tiene que ser como una definición de un estatuto nuevo republicano que tiene que ser como mínimo europeo y si coincide con que hay revueltas en el magreb por ejemplo pues con acuerdos constituyentes con esas nuevas repúblicas de lo contrario las bases sociales de la república están minadas tiene que ser antioligárquica pero en un sentido de reapropiación absolutamente del valor monetario y financiero es decir tiene que ser una república en la que la cuestión de las finanzas esté absolutamente reprimida reconstruida reapropiada y tiene que haber una profunda represión del poder financiero y tiene que ser municipalista pero eso nos lleva un poco a la cuestión de las bases productivas de la república yo creo que el problema es cuando hablamos de una sanidad pública tenemos que redefinir justamente quién contribuye a la formación de ese estado entonces ahí las cuestiones de nueva ciudadanía se unen a la cuestión de definición de un modo de producción porque no puede ser una república industrial en el sentido clásico tiene que ser una república en la que lo común los cuidados la transición ecológica la producción que no devasta el medio ambiente la producción de las condiciones de la vida digna el buen vivir tiene que ser fundamental y eso es una gran enseñanza de los procesos latinoamericanos eso significa que ahora mismo no tenemos las condiciones para esa ruptura republicana porque precisamente la crisis de la izquierda nacida con el 15M tiene que ver con ese problema que no está resuelto Rafa ¿cómo es esa república? voy a aprovechar un poco para ponernizar con Raúl para animar la cosa claro es cierto que hay un análisis clásico sobre la correlación de fuerzas y lo que pudo ser y no fue pero yo quiero atenerme a los hechos lo que fue es decir lo que ponía en el papel lo que ponía en los pactos de la Moncloa por ejemplo en los pactos de la Moncloa decía que tenía que haber protección al desempleo en los pactos de la Moncloa decía que se tenía que garantizar la educación pública en los pactos de la Moncloa habla de la sanidad pública y en los pactos de la Moncloa habla de una de una empresa energética pública es decir el asunto es cuáles son los más criticables de esos acuerdos más allá del hecho de tener que aceptar sí o no en función de la correlación de fuerzas la monarquía o no es las fuerzas motrices con las que tú cuentas es decir ¿hay conquistas republicanas fruto de la transición política? pues a la vista de lo que ha dicho el señor de la CEO esta semana que se quiere cargar la caja de la seguridad social parece que sí es decir es una conquista ¿a quién le apuntamos en el debe? el sistema público de salud la educación pública en España la protección social la caja de la seguridad social eso forma parte de la lucha de clases en el seno del Estado y eso son conquistas democráticas de las clases populares y eso es indudable otra cosa es que se produce en lo que es el proceso histórico el régimen del 78 se convierte en la contracara del pacto constitucional es decir es todo un armado para conseguir que las conquistas democráticas que han sido impulsadas por las clases populares o sean limitadas o sean socavadas que es lo que ocurre con la implementación salvaje del modelo neoliberal se quiebra el eje de los derechos sociales con la integración en Maastricht y todo lo que supone el proceso de precarización laboral y de recortes sociales que empieza a convertirse en filosofía de Estado y se cargan el acuerdo de autogobierno con la sentencia del tribunal constitucional que se carga la arquitectura territorial es decir hay una cosa que yo creo que es importante que quien ha roto el pacto constitucional es la oligarquía porque ya no le valen ni sus propios límites y creo que eso es muy importante no perderlo de vista ojalá hubiéramos roto nosotros el acuerdo pero lo han roto ellos que son los que se sienten en la capacidad de poner en cuestión todos los elementos de la democracia desde los derechos civiles y políticos a los derechos económicos y sociales por no hablar de las conquistas de los derechos feministas o el propio planteamiento de la construcción de una suerte de derechos de la naturaleza donde están en un modelo antagónico Subasti pues yo me voy a ir un poco más para atrás porque hablabas también de la memoria democrática yo creo que también referida a lo que fue sobre todo la segunda república y a cómo se nos ha hurtado ese relato cómo se ha silenciado y cómo se ha reducido a una cuestión como de nostálgicos o meramente simbólica que yo creo que es importante también esos símbolos y creo que hay que reivindicarlos y hay que recuperarlos mira estas pulseras tan mojas que nos hizo yo un amigo que se llama Juan y nos ha traído al canal pero creo que y en eso el PSOE también tiene una enorme responsabilidad en cómo ha manejado el tema de la memoria democrática hay un ejemplo de hoy mismo de repente hoy ha salido a la palestra que van a ir a por la fundación Francisco Franco hoy justo cuando ayer el tema que está sobre la mesa y que se estaba debatiendo era la cuestión de la vivienda que sí que es un derecho republicano después de las vergonzosas declaraciones de la ministra de vivienda y así es todo la memoria democrática reducida a desenterrar y poco a las víctimas de las fosas pero en ningún momento de señal a explicar en las escuelas a tener en los espacios mediáticos y en los espacios públicos relatos sobre lo que fue la praxis republicana y lo que es que es lo que comentaba yo el otro día comentaba Rafa el otro día que la praxis republicana que nos pusimos la segunda república con todos sus peros y todo lo que hemos estado comentando aquí se puso a la vanguardia del constitucionalismo europeo en una constitución profundamente vanguardista en cuestión de derechos una república de los trabajadores en la que España renunciaba a la guerra como instrumento de política nacional en una constitución imaginaros eso compararlo con la constitución actual entonces creo que toda esta que recoger toda esta esta herencia en positivo es muy importante y sobre todo explicar que no es una cuestión ni de nostalgia ni de símbolos que es una cuestión de práctica republicana y que hay mucha de la praxis republicana de sobre todo de la experiencia de la segunda república que es fundamental y que es completamente trasladable a la actualidad y romper también como estamos haciendo romper también con el tabú del republicanismo de los medios de comunicación porque al margen de que el CIS no haga encuestas o de que la palabra república sea como el juego del tabú que cuando la dices en la tele suena un pito lo otro ya lo dijo Pablo en televisión española bueno como tú hoy que has dicho régimen y se pone toda la mesa muy nerviosa muy nerviosa hay que empezar a reivindicarla desde ahí porque en realidad hay mucho republicanismo cuando se ha criticado en los programas del corazón ahí tendría que haber un discurso republicano cuando se ha hecho chanza y mofa de la boda de Almeida con mucho derecho y con mucha razón porque tenemos derecho a reinos de ellos ahí también hay mucho republicanismo popular y cotidiano y que está todos los días en la calle pues no tengamos miedo a colocar ahí nuestro discurso porque está de plena actualidad en realidad es verdad que el silenciamiento también tiene que ver con que te da un poco de temor entrar en estos temas en espacios en los que por cierto debería socializarse este tipo de debates ni siquiera el debate sino hablar de república ya estamos llegando al final del programa con lo cual ya vamos a las intervenciones finales y que me gustaría que ya lo ha hecho un poco Raúl así que bueno igual tendrás que inventar otra cosa para el final pero me interesaría que delineemos cómo imaginamos la república que se viene de alguna manera en las intervenciones finales voy esta vez contigo Diego bueno yo creo que yo me imagino la república bueno por los sueños que uno tiene y que lucha porque tú no puedes diferenciar lo que tú piensas lo que crees y por lo que sientes por hablar ahora del tema de la jefatura de la república yo creo que una república tiene que contener fundamentalmente lo público en contraposición de lo privado donde la sanidad la educación los derechos sociales el respeto a los derechos humanos la democracia más amplia el derecho a la paz contra las guerras contra los genocíos como en este caso de Israel contra Palestina o contra el envío de armas a Ucrania para fomentar las guerras en fin yo pienso una república del pueblo y para el pueblo para que la felicidad esté en cada umbral de cada casa esa es para mí la república lo demás por lo demás no lucho yo lucho por eso y voy a dar todo lo que tenga por eso y así llevo luchando toda una vida la república es el pueblo y para el pueblo y en beneficio del pueblo ha introducido una cuestión fundamental que no he metido que es la cuestión de que la fase en la que estamos es la fase del régimen de guerra que es una fase prolongada y eso significa que la democracia del pacto nacido en la segunda guerra mundial ha muerto en Europa y por lo tanto nos aventuramos a posibles aventuras fascistas siempre a una militarización de la producción pero sobre todo en el plano de la definición de los sujetos y los derechos yo estoy convencido de que la resultante más probable más que un enfrentamiento entre las potencias capitalistas es un pacto por así decirlo contra la multitud y eso es la definición de modelos neocoloniales muy basados en Israel es decir la definición de un apartheid y por lo tanto el apartheid como forma de segregación y de mantenimiento de un gobierno sobre una multitud que es capaz de gobernarse a sí misma entonces el contenido de la paz constituyente el contenido del común como definición de un nuevo modo de producción en la que el centro de la producción es la vida y las condiciones de la vida y su generación incluido el ecosistema porque insisto que el régimen de guerra es una respuesta a la catástrofe climática global y por supuesto la igualdad absoluta no hay una sola justificación por ejemplo que en la segunda república la tasa de analfabetismo etcétera etcétera para que no haya una igualdad absoluta de derechos y obligaciones que sean de definir entonces la república tiene que ser en estas condiciones pacifista pero en el sentido constituyente antifascista porque es el enemigo fundamental que se delinea federalista y fundamentalmente y es algo que yo creo que es un asunto que fue crítico en la segunda república tiene que ser también libertaria eso que significa que el poder del estado no puede no puede no puede hacer casas viejas que el poder de la policía que el poder de la judicatura tiene que definir estatutos mixtos como hemos visto en América Latina con la legislación indígena y la legislación normal esos estatutos mixtos pero adaptados a una cierta idiosincrasia histórica española donde la componente libertaria es muy importante y eso yo creo que es una asignatura pendiente yo voy en plan lista de los reyes de los reyes magos eso sí me mola eso no hay que abolirlos eso no hay que abolirlos una vez que vienen bueno muy rápido por ponerle apellidos te lo voy a robar a ti Raúl te diría república popular de los comunes y de los comunes multinacional anticolonial feminista antifascista de paz con los derechos fundamentales blindados como lo están ahora por mirar atrás que repare que repare de verdad el espolio de la dictadura y el espolio que sufrieron los y las republicanas de la segunda república que es una asignatura pendiente y nos lo quitaron todo y nos lo arrancaron y nos lo tienen que devolver y me ha encantado lo que ha dicho Diego una república de la felicidad por su abuela que se tenía que ir a esconderse a llorar a los olivos una república de la felicidad me quedo yo también con eso una república de la felicidad Rafa bueno yo creo que es hora de levantar un soberanismo popular plurinacional y solidario es decir plantear plantear el poner en embridar el debiatán del estado que yo creo que es uno de los elementos clave para la oligarquía por eso la monarquía es tan funcional y más en una economía monopolista y creo que hay que ir a un nuevo federalismo que se adapte a nuestras circunstancias es decir que es confederal en lo identitario que es federal en el acuerdo porque se basa en el acuerdo y no solamente entre las identidades históricas nacionales sino también por abajo en la posibilidad de la participación directa en lo local y que es unitario frente a la acción de los monopolios porque hay una acción de los monopolios que quieres acabar la democracia y creo que eso es muy importante hay que escuchar a Elon Musk hay que escuchar al Fink al de BlackRock es decir ellos tienen un proyecto que requieren de la articulación de la solidaridad de las clases subalternas y de la clase trabajadora en particular para poder enfrentarlo y creo que hay un eje que yo creo que además ha sido enriquecido por el movimiento feminista que es el eje de el reparto de la riqueza del trabajo y los cuidados como un elemento central de construcción social y junto a eso pues dos elementos el reconocimiento de los derechos de la naturaleza frente al poder del capital es decir el derecho a la vida frente a la reproducción ampliada de capital y algo que comparto con Raúl que en estos momentos debería ser la prioridad para todos los pueblos del mundo que es una república para la paz porque en España el sentimiento pacifista ha entroncado siempre con la república lo que hizo la primera república fue abolir las tintas para que no fueran los hijos de la clase trabajadora y las clases populares a la guerra y la segunda república vuelve otra vez a nacer de ese sentimiento antivelicista y en contra de la guerra colonial de África y quien acaba con la república son los africanistas utilizando los mismos medios y las mismas formas genocidas que utilizaron contra el pueblo rifeño por eso creo que tiene que tener tiene que ser una república para la paz y eso significa también que tiene que tener un componente internacionalista Rafa, Irene, Raúl y por supuesto Diego muchísimas gracias por haber estado en este Zona Comanche que creo que está lleno llenísimo de contenido que precisamente llenará esa república que se avecina y a toda la gente que nos ve recuerden que para que programas así puedan salir adelante estos temas que nunca ves en otros medios de comunicación o no los ves debatidos a fondo los necesitamos y las necesitamos a ustedes entren en canalred.tv denle a suscribirse para que sigamos siendo este canal republicano muy necesario nos vemos el próximo viernes ¿sabes qué significa Comanche? enemigos para siempre enemigos de quién? de todos